¿Qué es el tema de los funcionarios que van a entrar? De cómo se va a trabajar, de lo que es la responsabilidad del funcionario público, de las leyes que nos competen, entonces reconocer ese aspecto y en cuanto a la transparencia es lo mismo, conocer hasta dónde llegan nuestras facultades, nuestras responsabilidades, es muy importante que todos los municipios se manejen transparentes y más los de ideología de izquierda, tenemos esa responsabilidad con la gente, no tenemos esa intención de servir y de hacerlo bien. Respecto a Movimiento Ciudadano, ¿cuál es tu postura? ¿Cómo ves que este partido está consolidando cada día? Que tú formas parte ahora de esta estructura, que realmente estamos creciendo y que la gente está viendo que es una verdadera emoción de cambio del partido. Claro que sí, cuando en las últimas elecciones, la verdad, en el caso de Gopla, tuvimos un gran crecimiento en la cuestión del partido de Movimiento Ciudadano, porque la gente se ve identificado, quiere una opción diferente, una opción de transparencia, de juventud, de nuevas ideas, sobre todo de que es un partido, estamos muy comprometidos con la gente y con ideas frescas que van a revolucionar la forma de ver la política en Gopla y en Gopla. Movimiento Ciudadano